Se acerca una nueva edición de la Bienal de Flamenco de Sevilla. El evento se desarrollará del 6 al 30 del próximo mes de septiembre. Una de las obras participantes en esta edición es El Salón de Baile, de la reconocida coreógrafa Rafaela Carrasco. Hoy hemos podido disfrutar de un adelanto en un ensayo íntimo de los artistas que participan en esta pieza llena de sensaciones. El Salón de Baile es eso, es un encuentro. Hemos querido situarlo en una época, entre 1840-1920-30, y en un espacio donde convivían estilos, donde convivían disciplinas y donde convivían también artistas diferentes. En el Salón de Baile se mezclan diferentes estilos en una fusión entre el bolero y el flamenco, a través de una historia que se remonta a la esencia del flamenco antiguo, a los primeros salones de baile, sin apartar la vista de la evolución que ha sufrido hasta la actualidad. Se espera que sea todo un éxito el próximo mes de septiembre. Tras su paso por la Bienal de Flamenco de Sevilla, el espectáculo ya tiene fecha para ser representado en la Bienal de París. Se trata de llevar una de nuestras señas de identidad y patrimonio inmaterial más allá de nuestras fronteras. Los espectáculos que nacen en la Bienal no se quedan en la Bienal, pero no solamente eso, sino que la que no está sola en el mundo es la Bienal. Y que a la Bienal le han salido afortunadamente muchas hijas por todo el mundo. Y saliéndole esas hijas, pues en realidad, a los que le han salido hijos e hijas es al flamenco. El elenco de bailadores lo completan Tamara López, Javier Barón, Rubén Olmo y David Coria. El salón de baile se podrá contemplar el próximo 26 de septiembre en el Teatro de la Maestranza de Sevilla.